El lunes 11 de diciembre se llevó a cabo en el módulo C del Aulario de Humanidades un evento de reflexión colectiva titulado Mi nombre es Octavio García, monólogo y taller sobre la represión LGTBIQ+, en Canarias. Este acto, organizado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural en colaboración con la Facultad de Humanidades y el Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria, se basa en una propuesta escénica que utiliza el testimonio de Octavio García, una de las pocas personas que compartió su experiencia sobre el sufrimiento vivido en el campo de concentración de Tefía, en Fuerteventura. Llegué a Tefía el 13 de marzo de 1956. El miércoles 13 de diciembre, en el Espacio Violeta, tuvo lugar una conferencia titulada La política social atravesada por la lucha contra la violencia de género, realidad y retos. Impartida por la magistrada y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosel Aguilar, la ponencia se centró en la Ley Orgánica 10-2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. Rosel destacó que esta ley protege a todas las víctimas de violencia sexual en España, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa. Además, introdujo medidas específicas para el ámbito digital y para garantizar recursos en áreas rurales. En cuanto a la sensibilización, subrayó la inclusión de medidas de formación en todos los niveles educativos y cerró la brecha de protección integral entre las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres. Al comienzo del evento se llevó a cabo la inauguración de la exposición Mujeres Valientes en la Franja de Gaza, que estará abierta al público en el Espacio Violeta hasta el 9 de enero de 2024. La exposición consta de 16 paneles con historietas y textos explicativos sobre la situación actual de los territorios ocupados. La presentación estuvo a cargo de Rosa Jalabi Ascaso, de Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina, y ha sido organizada en colaboración con la clase de tercer grado de trabajo social de la ULPGC, dentro de la asignatura Política Social en España y Canarias. Todos estos eventos y muchos más los tienes siempre disponibles en el canal de YouTube de la Biblioteca Universitaria. ¡Gracias!